Pero la policía se sigue pronunciando, es el caso del comandante departamental en Santa Cruz. ¿Qué ha calificado la entrevista como una medida desesperada por parte del narcotraficante? El delincuente se hace encontrar con quien quiere hacerse encontrar y eso es normal, ¿no? Él quiere mandar un mensaje, seguramente tratando de desviar las investigaciones, de repente tratando de justificar su actividad delincuencial. No sé, desconozco aquello. En todo caso, lo que a nosotros nos interesa como policía boliviana es investigar todas las actividades irregulares de este señor, sus vínculos, quienes son parte de su relación criminal y obviamente agotar todos los esfuerzos para dar con el paradero del mismo. Seguimos trabajando en aquello, estamos cerrando cada vez más el círculo, aprendiendo a más personas y afectando cada vez más el capital que éste tenía en territorio nacional y eso es importante. Obviamente, ya hemos visto en el pasado otras declaraciones en las que él hacía apariciones y que no eran más que mensajes desesperados para tratar de desviar las investigaciones. Ahora bien, nosotros estamos comprometidos en aquel trabajo y vamos a seguir desarrollando las tareas que hemos venido haciendo para dar con el paradero del mismo. No descartamos nada, no descartamos nada. Nos hace suponer que posiblemente esté en el Paraguay, pero todavía aquello tiene que ser confirmado.